Hola, bienvenidos a Conversando con Gio. En esta tarde nos estará acompañando la maestra en ciencias, Aurora Basalo Avalos, con quien estaremos conversando sobre anémonas, las flores del mar. Bienvenidos. Hola, Aurora. Hola, Gio. Bienvenida. Muchas gracias. Bueno, pues, en lo que se va uniendo más gente, te voy a presentar. Sí, gracias. Eres bióloga egresada de la Facultad de Ciencias de la Universidad Nacional Autónoma de México. Tienes una maestría en ciencias por el posgrado de ciencias del mar y la hipnología. Actualmente eres estudiante de doctorado del mismo posgrado. También eres profesora de asignatura A en la Facultad de Ciencias. Eres una apasionada del mar, los impertebrados marinos y la taxonomía. Sí, gracias. Bueno, Aurora, pues, para dar inicio a esta charla, nos podrías contar un poco de cómo fue tu historia. ¿Por qué decidiste estudiar biología? ¿Qué te motivó? Sí, pues, fíjate que desde muy chiquita siempre me llamó la atención como la naturaleza, las plantas, los animales. Y desde que conocí el mar fue así como amor a primera vista y siempre quise como hacer algo acerca de eso, ¿no? Como estudiar biología marina y, bueno, ese fue mi sueño desde muy pequeña. Cuando estuve en la prepa fue cuando ahí las cosas empezaron a cambiar un poco porque me empezó a llamar más la atención como las artes. Entonces, como que empecé a estudiar biología o como artes visuales o artes plásticas, que pues sí eran como muy lejanas, ¿no? Sí. Pero bueno, al final decidí que sí lo que me apasionaba era la biología y que me quería dedicar a eso. Wow. O sea, completamente, digamos, las dos opciones que tenías eran muy diferentes entre ellas, ¿no? Pero al final... Sí, muy... Sí, al final sí me decidí y lo del arte, bueno, pensé que igual lo podía hacer después como algo complementario. O, por ejemplo, la fotografía es algo que me gusta mucho y que me ha ayudado también en la carrera, ¿no? Por supuesto. Y que practicándola. Entonces, de alguna manera he tratado como de unir esos dos caminos y pues sí que te complementen al final. Claro, y hacer lo que a uno le gusta al final, ¿no? Sí. Bueno, tú estudiaste justamente la carrera en la Facultad de Ciencias en la UNAM. Cuéntanos, ¿qué fue lo que más te gustó de estudiar ahí? Pues, fíjate que al principio, como mi idea siempre fue estudiar biología marina, yo me quería ir a Baja California. Claro. Porque allá sí daban la carrera como tal. Pero pues estaba muy chica, pues por varias situaciones al final no me pude ir a estudiar allá. Dije, bueno, puedo estudiar biología en la Facultad de Ciencias y ya después especializarme, ¿no? Ya como en algo marino. Sí, exacto. Y ahí fue, de hecho, hay una materia que se llama Animales 1 en la carrera y la tienes que tomar, bueno, de acuerdo al plan de estudios, en cuarto semestre. Y yo la metía y la metía y nunca me la dieron. ¿Cómo crees? Hasta que llegué. Sí, no me la daban. Como hasta sexto semestre me parece que la llevé. Entonces, como que había estado alejada de todo el mundo de la zoología, digámoslo así. Sí. Pero en cuanto a la materia y recuerdo la clase en la que vimos Nidarios, ahí fue cuando dije, guau, yo me quiero dedicar a ese grupo. Eso es lo mío. Justamente, era la siguiente pregunta. ¿En qué momento nació esa pasión por los Nidarios que dijiste? Este es mi grupo favorito. Sí, fue justo cuando tomé esa clase que me enamoré de esos animales. Y, bueno, irónicamente no fue el primer grupo que abordé. Porque, bueno, ya después cuando uno va avanzando en la carrera tienes que elegir como un taller que se acerque a tus intereses donde hagas un proyecto de tesis. Y yo entré a un taller de peces, de tiburones. Ok, muy diferente. Muy diferente. No sé qué hace ahí, pero ahí estaba. Entonces, porque yo quería algo como del mar, pero todavía no sabía cómo acercarme a eso. Entonces estuve en ese, bueno, de hecho fue en el Inapesca donde estuve como medio año. Y ahí fue cuando dije, no, creo que esto no es lo mío. Sí me gusta el mar, pero los tiburones no son lo mío. Y ahí empecé a buscar y fue cuando me cambié ya como de este taller a uno de invertebrados. Y ahí fue cuando dije, bueno, ahora sí, yo quiero trabajar con Nidarios. Esto es lo mío, ¿no? Lo que te apasionaba realmente. Sí, sí, sí. Y justamente, pues, como encontraste, digamos, tu grupo, justamente me platicabas anteriormente que tu tesis de licenciatura fue justamente con Nidarios. ¿Puedes contar un poco de qué trató? Sí, pues, todo empezó porque yo quería trabajar con medusas. Como muchos medusólogos frustrados, yo quería trabajar con medusas. Pero era algo complicado solo trabajar con este grupo. Entonces dije, no, tengo que hacer algo como más amplio, ¿no? En general, Nidarios. Y la playa donde todo el grupo trabajábamos, todos los compañeros, era en Veracruz, justo ahí en Montepío. Ok. Y yo quería trabajar a los Nidarios de Montepío. Pero, oh sorpresa, ya había alguien que trabajaba con los Nidarios de Montepío. Entonces, dije, no, ¿y ahora qué voy a hacer? Entonces, fue cuando empecé a buscar dónde había estudios, dónde no. Y vi que en la mancha, también una playa de allá de Veracruz, era una buena opción para hacer la tesis. Y ya entonces, ahí fue cuando desarrollé la tesis de licenciatura, que abarcaba de todo. Corales, anémonas, medusas y zoántidos. Eso era como muy general, un inventario de todos estos organismos de ahí, de la mancha. Y aunque es una playa súper visitada, no había nada al respecto, no había información. Y solo mencionaban como de una medusa y una anémona, pero pues no había una identificación buena, ¿no? Claro. Claro, claro. Mira, o sea, digamos que tu estudio fue como de los primeros, ¿no? Eso era un buen antecedente sobre esa área, ¿no? Qué padre. Sí, mamá. Ok, entonces justamente pues trabajaste con todos este maravilloso grupo, ¿no? Que son los unidades. Y después, pues decides, como muchos de nosotros, hacer un posgrado, entras a la maestría. Y ahí es cuando te decides ya, ¿no? A trabajar solamente con una clase. Cuéntanos, ¿cómo fue esta? Sí, sí, de hecho dije, no, ya tengo que como que especializarme en un grupo, tengo que elegir. Y pues elegí las medusas, ¿no? Al principio. Las favoritas, ¿eh? Las favoritas. Entonces empecé a buscar y pues no, no encontraba realmente a, pues a nadie que trabajara con eso. Al menos no aquí en la Ciudad de México. Este, tenía firmas prestado. Entonces, de hecho, entré al posgrado y me dieron como un tiempo para elegir este, bueno, para registrar a mi tutor y el proyecto. Entonces yo dije, bueno, en ese tiempo sí puedo encontrar a alguien que quiera trabajar con Idarios. Pero lo que no me esperaba es que nadie iba a querer trabajar con Idarios. ¿Cómo crees? Sí, nadie. Literalmente hice una lista, en algún momento abrí la lista de tutores del posgrado. Y fui así como anotando con quién, les mandé correo a ver si podía verlos. Y fui puerta por puerta y en todas me dijeron no. No podemos, o sea, nosotros no trabajamos eso. No sé. ¿Por qué no mejor te vas del país? Sí, me decían, ¿por qué no mejor te vas del país y buscas a alguien que quiera? Ajá. Y todos me decían que no. No, entonces, pues sí, fue un momento un poco angustiante para mí porque ya estaba a punto de caducar como este plazo en el que yo tenía que decir quién iba a ser mi tutor y mi proyecto. Y yo ya me hacía fuera del posgrado porque nadie quería trabajar con este grupo. Ay, no. Y sí, de hecho, como que me decían, ¿y por qué no eliges otro? Pero en realidad mi intención de entrar al posgrado era trabajar en algo que a mí me gustara. Por supuesto. Entonces, siempre tuve como esa necedad de, no, es que yo quiero, a lo mejor no medusas, pero un grupo de nidarios. Sí, no, no cambiarte por completo, digamos, el grupo, ¿no? Sí, sí, sí. Y después, bueno, aquí entra una persona muy importante en mi vida académica, que es la maestra Alicia Rojas. Con ella hice el servicio social ahí en la colección de docencia de la facultad. Y le platiqué, es mi amiga, le platiqué todo lo que estaba pasando, casi fui a llorar en su hombro. Ay, no, pues cómo no. Sí, le dije qué hago o no sé. Bueno, el punto es que pasó eso. Y ella contactó al que ahora es mi tutor y le platicó pues toda mi historia. Ellos dos son amigos, ya se conocen desde hace muchos años. Y entonces, el que ahora es mi tutor, me manda un correo. Si de hola, Aurorita, no sé si me recuerdes, porque yo solo lo había visto de vista, porque él da clases en la facultad. Ok. Y me contaron tu caso y qué te puse de que platiquemos. Y para mí fue como, como que se ilumina la luz. Y dije, sí, claro que sí, hay que platicar. Y ahí estaba yo un 23 de diciembre, en Dísperas de Navidad, platicando con mi tutor. Sí, la verdad es que le agradezco muchísimo desde el principio, porque en ningún momento hubo un pero. Él trabaja con ácaros acuáticos. Completamente diferente. Sí, nada que ver, entonces, pero él me dijo, mira, tengo un proyecto en Baja California, ¿cómo ves si hacemos algo allá? Y este, yo no tengo alumnos, ahorita tú no tienes tutor. El equipo perfecto. Sí, y así fue como comenzó esta aventura, pues ya en dedicarme al grupo de las anémonas. Porque, de hecho, en algún momento de todas estas puertas que toqué, llegué a un laboratorio donde trabajaban con sopláncton. Y ahí me dijeron, mira, tenemos unas muestras, las puedes separar, puedes ver si hay medusas, y pues trabajas con eso. Y yo dije, bueno, va, suena muy bien. Con medusas. Con medusas, órale, va, está súper bien. Entonces, recuerdo que fui como tres veces al laboratorio. Me senté con mi frasco de un litro de formol y un montón ahí de animales. Nunca encontré una medusa completa porque, pues, muchos son de arrastres que todo sale ya, pues, desecho, ¿no? Mi ilusión era como trabajar con adultos o medusas muy grandes, que es algo, pues, muy diferente, ¿no? A lo que es en la práctica. Y después de estar ahí formuleándome y separando animales, no, esto no es lo mío. No, no quiero trabajar con sopláncton, ¿no? Sí quiero unidarios, pero yo creo que por aquí no es el camino. Y entonces, pues, le agradecí mucho a la doctora y me fui de ahí. Eso pasó antes. Ya después, pues, encontré al que ahora es mi tutor. Y, pues, ya. Ahí fue cuando todo, pues, se arregló de alguna manera. Claro. Y la verdad que qué lindo que, pues, a su certeza haya portado así, ¿no? Que hayan hecho equipo y, pues, también, pues, desde ese punto de la maestría y ahora continúe a hacer el doctorado y sigues con él y haciendo, pues, proyectos muy buenos, ¿no? Sí, sí. Y, ¿qué fue entonces lo que hiciste en la maestría? Ya enfocada con anémonas, ¿cierto? Sí, sí. Ya en la maestría, como el proyecto que ellos tenían era del Pacífico Mexicano, particularmente de la península, investigué. La idea era hacer un, bueno, fue hacer un inventario de las anémonas doántidos de toda la península. Ok. Y, pues, era un proyecto muy ambicioso porque es enorme la península. Al final logramos abarcar 12 puntos, 12 localidades, desde Tijuana hasta La Paz. Fuimos bajando. Sí, fuimos dos años, dos veces fuimos para allá y sí fue toda una travesía, toda una experiencia. Y, este, y afortunadamente, pues, todo salió muy bien. Encontramos, de hecho, una nueva especie de anémonas, que fue, bueno, una de las fotos que te mandé. Sí, ahí está. Y, sí, sí. Mientras les platico, bueno, esta anémona, estamos viendo ahí. La encontramos en dos puntos, en Punta Eugenia, Baja California Sur, y en Punta Morro, en Baja California. Y, pues, al principio pensamos que era otra especie más. De hecho, se parece muchísimo a una anémona que se encuentra solo en Papúa, Nueva Guinea. Y, bueno, en ese primer momento, bueno, o sea, por la distribución, nada que ver, está del lado del mundo. Pero, en cuanto a sus características, pues, se parecía prácticamente en todo. Y fue cuando ya empezamos a hacer más análisis, cuando nos dimos cuenta que no, que no era esa y que era una nueva especie, de hecho. ¡Qué padre! Sí, sí, sí. Y también hubo otra anémona, otras anémonitas que encontramos ahí en Punta Eugenia, en Baja California Sur. Bueno, esa que vemos ahí, como un hoyito, y ahí está la anémonita. Fíjame, es muy pequeñita. Sí, para encontrarla, pues, sí, es estar levantando roca por roca por roca hasta que te encuentras con un tesoro, ¿no? Así es. Sí, porque aparte los intermareales allá son enormes y los acantilados y las playas. Entonces, realmente de lo que encontramos, de lo que recolecté, es bien poquito respecto a todo lo que nos faltó de muestrear. O sea, hay muchísimo, muchísimo. Entonces, todavía falta hacer más estudios y investigaciones por esa zona, ¿no? Sí, muchas. Y también encontramos justo esa anémona, igual cuando la encontré, estaba en una grieta, es muy pequeñita. O sea, mide a lo mucho como tres centímetros, más o menos. Súper pequeñitas. Sí, son súper pequeñitas. Y, bueno, estaban en esa grieta, con unos pepinos de mar ahí cerquitos, unos moluscos. Y, bueno, me costó algo sacarlas, las sacamos y, pues, cuando ya empezamos, pues, a analizarlas y todo, nos dimos cuenta que esta anémona, pues, no estaba reportada para México. Solo estaba reportada para Chile. ¿Cómo crees? Sí, para una playa que se llama, me acuerdo mucho, pues, se llama Pan de Azúcar, me parece. O, sí, algo así se llama en la localidad, pero, bueno, están en Chile. Y decíamos, guau, ¿cómo es que? Está aquí. Pues, ahora la encontramos. Exacto, en Baja California Sur. Y, sí, o sea, la revisamos y todo, y, sí, efectivamente, era esta especie. Sí, sí, entonces, esto nos hace pensar que realmente no conocemos casi nada de, pues, de las especies, ¿no? De anémonas en nuestro país, al menos del Pacífico Mexicano, que todavía falta, pues, muchísimo trabajo. Claro, o sea, sí, porque tan solo, pues, con tu proyecto, ¿no?, de maestría, pues, descubriste, pues, nuevas especies, ampliaste registros y demás. Y, como eso, ¿no?, reflejó, ¿no?, que aún faltan estudios en este grupo en específico. Y, como, pues, que más colegas, ¿no?, que se unan a este grupo. Claro, que, pues, sí, invitarlos a trabajar este grupo, que somos muy poquitos. Bueno, cuando empecé hace como seis, siete años, pues, porque éramos menos. Ahorita ya somos un poquito más. Pero, pues, sí, aún falta muchísimo, muchísimo por conocer. Y, sobre todo, pues, en cuestión de taxonomía, ¿no?, que haya taxonomos que se interesen en este grupo. Ok. No, pues, qué bonito proyecto el tema, el tema es el que realizaste. Es que tan solo con encontrar una nueva especie es, pues, como que lo máximo, ¿no?, como para un biólogo y luego ampliar registros. Guau, qué padre, qué bueno que seguiste, digamos, insistiendo y trabajar con anémonos, que era lo que te gustaba. Y mira los fantásticos resultados que has tenido. Sí, la verdad es que el descubrir a una nueva especie para mí siempre fue así como inalcanzable. Siempre fue como un sueño así de, guau, imagínate, descubrí una nueva especie. Sí, pero era algo así que yo veía como muy lejano, como que eso no iba a pasar, no me iba a pasar. Exacto, que le pasaba a otras personas, pero que era muy raro. Y entonces cuando descubrimos que esto era algo nuevo, pues, sí fue una gran satisfacción y mucho trabajo también. Por supuesto. Porque yo no sabía lo que era como enfrentarse a describir una nueva especie hasta que me tocó sentarme y contarle todo. Y ver y analizar y hacer pruebas y pruebas y análisis hasta que, pues, que saliera. Ok, y se logró porque ya tienes la nueva especie. Y estoy segura que muchas más. Sí, ojalá que sí, que salga ahí más cosas nuevas. Platícanos ahora, pues, estás estudiando actualmente el doctorado y sigues con este grupo, ¿no? ¿Qué es lo que estás haciendo ahora? Sí, sigo igual con Anémonas, trabajando, ahora ya lo ampliamos a todo el Pacífico Mexicano, pero solo vamos a trabajar con dos géneros. Porque, pues, sí, ya es muchísimo, ¿no? Estos pacíficos. Y la idea es hacer como más estudios filogenéticos, de hecho, en estos dos géneros, que tienen algunos conflictos taxonómicos. Entonces hay que como implementar, ver si estos análisis moleculares nos van a ayudar a resolver estos conflictos, ¿no? En la delimitación de algunas especies. Pero igual seguimos trabajando con taxonomía y solo, pues, añadiendo más herramientas. Ok, qué fantástico. Por aquí, Mon, te pregunto que, ¿qué modifica para tu campo de estudio el descubrimiento de esta nueva especie? Bueno, pues, amplía, para empezar, el número de especies reportadas para este género. De hecho, este género de Anémonas es el más diverso que existe. Entonces agregamos una especie más, ya son 48 especies. Y, pues, también habrá la posibilidad de encontrar algo más, porque, de hecho, está, digamos que menospreciada realmente la fauna, ¿no? De Anémonas, al menos, por lo menos de allá de Baja California. Porque colectamos en una laguna, en Navahí, se llama Bahía Magdalena. Es conocida porque ahí está el puerto donde salen las lanchas para ir a ver a las ballenas. Entonces, ahí lo que fuimos es igual tomar una lancha y fuimos a un manglar y ahí encontramos unas anémonas, que parece ser que también son nueva especie. ¡Guau! ¡Qué padre! Sí, pero, pues, solo encontramos dos, entonces con eso no podemos hacer una inscripción. Entonces, bueno, estamos esperando a ver si en algún momento podemos ir de nuevo y tenemos la suerte también de encontrarlas en el manglar y, pues, analizarlas, ¿no? Ver si puede ser una nueva especie. Ya verás que sí. Esperemos que se den oportunidades para que vayas a colectar más anémonas y todo. Sí, ojalá, sí. Japón es muy bonito por allá, es hermoso Baja California. Bueno, en general las costas de México son hermosas. Yo no tenía la fortuna de conocer la península, allá de Baja, hasta que justo tuve que ir a hacer el proyecto de maestría allá. Y, guau, fue una experiencia hermosa. Hermosa, qué bueno. Y, pues, me imagino que así como, pues, faltan hacer estudios, pues, en Baja California, sí me imagino que están, pues, todas las costas del resto de maestría, ¿no? De donde no hay tantos estudios con, justamente con este grupo que son las anémonas, ¿no? Sí, pues, fíjate que la mayoría de la información que hay está en el Golfo de México y en el Caribe. Y en el Parque México sí tenemos información como de Oaxaca y de Baja California, pero del Golfo. Ah, ok. Porque, bueno, yo trabajé por fuera, digamos, de la parte occidental, parte contraria al Golfo de California, y ahí es donde prácticamente no hay nada. La mayoría es del Golfo. Bueno, entonces, pues, si alguien se anima a trabajar con todo lo de allá, ¿ahí de dónde? Claro, que te contacten. Bueno, pues, invito a todos los amigos que están conectados, si les gustan ir dejando preguntas a Aurora, lo vayan haciendo en los comentarios. Por aquí, Carlos Conejeros pregunta que cuál es la característica más importante para identificar a una anémona. Que si la coloración es válida. Ok. La coloración es importante, pero no es el único, como la única característica que debemos de tomar en cuenta. Digamos, para saber que realmente es una anémona, primero que nada, es un animal, bueno, un organismo que no es colonial. En cuanto vemos que no forma colonias, ok, es una anémona. Y lo que tenemos que ver es el número de tentáculos que tiene, la columna que tiene, que no me quiero ver muy técnica, pero digamos que tiene unas bolitas que pueden ser de dos o tres tipos diferentes. También los tentáculos pueden tener diferentes tipos, el tamaño que tienen, la coloración también es algo importante. De hecho, esta anémona que les decía que solo estaba en Chile y que encontramos en Baja California Sur, el discoral, digamos que alrededor de la boquita, tiene un espacio y luego ya los tentáculos. Y ahí tiene un patrón de coloración muy particular que le llaman como si fuera, como un tablero de ajedrez parecido, digamos que tiene manchitas negras y blancas y rayitos amarillos. Y esa coloración en particular es clave para identificar justo esta anémona. Por aquí pregunta Osmar que si hay diferencias adaptativas significativas entre aquellas que se desarrollan cerca de los manglares. ¿Si hay diferencias significativas en qué, perdón? Significativas entre aquellas que se desarrollan cerca de los manglares. Ah, ok, ok. Pues hasta ahora no he encontrado una característica como significativa porque la mayor parte de los organismos que yo he estudiado son de la zona intermareal, de costas rocosas. Salvo esta anémona que excepcionalmente tuvimos la oportunidad de ir al manglar y que encontramos. Pero no parece ser que tenga algo diferente hasta ahora. Ok. Bueno, pues os he invitado a que vayan dejando sus preguntas. Y mientras tanto, Aurora, nos puedes compartir cuál ha sido uno de los mayores retos a los que te has enfrentado. Híjole. Bueno, pues uno de los mayores retos, bueno, hablando académicamente, yo creo que ha sido el no contar con un experto, digamos, en el grupo trabajando cerca de mí, digamos. Porque a pesar de que he tenido contacto con las personas que trabajan con este grupo de otros países, sí ha sido, pues ha sido difícil el de alguna manera, pues, ser autodidacta y el ir aprendiendo también a prueba y error. Porque finalmente no tienes a alguien cerca y preguntarle, oye, ¿voy bien? ¿Voy mal? ¿Qué hago? Entonces he sido a base de caídas, de tropezas. Pero, por ejemplo, una persona que me apoyó muchísimo fue Ricardo González. Él, pues era el especialista de anémona, digamos, bueno, es. Pero hace muchos años se fue a vivir a Argentina, entonces, pues ya, ya no estaba aquí. En algún momento lo contacté, le dije, oye, este, ¿me puedes apoyar? También le pregunté si puede ser mi tutor, pero bueno, por cuestiones más administrativas no pudo hacerlo. Y me dijo, es que, ¿sabes? Me voy a ir a Argentina ya, a vivir, a seguir con el doctorado, pero te puedo ayudar en lo que pueda. Y un día lo vi y de verdad nos sentamos como tres, cuatro horas y me dio una clase intensiva de anémonas. Me pasó un montón de artículos y me dijo, pues, todo esto es lo que te puedo dar. Y seguimos en contacto por correo, ¿no? Lejos. Entonces, sí, ha sido un gran reto el estar de alguna manera, pues, sola, ¿no? Bueno, ser autodidacta en este aspecto, pero pues, bueno, ahí la llevo. Y va muy bien. Mira que ya encontraste nuevas especies y demás. Un gran reto, pero lo has ido superando muy bien. Sí, gracias. Por aquí pregunta Mon, que dice que, ¿cómo invitarías a otros colegas a explorar este territorio no explorado? Me imagino que Baja California, ¿no? Pues, justo a través de estos foros creo que es algo importante, porque, bueno, las demás personas saben a qué te dedicas. Y a lo mejor dicen, ay, no estoy solo, ¿no? Hay otras personas que también se interesan en el mismo. Y justo en esta semana se ha ido desarrollando, digamos que una serie de charlas en aniversario de la conformación de la primera red latinoamericana de nidariólogos. Entonces, también eso ha ayudado a que, aunque sea a larga distancia o a través de las redes sociales, pues, conozcas más personas y sepas a qué se dedican y a lo mejor te pueden apoyar. Exacto. La idea es que haya una colaboración, ¿no? Entre todos. Sí, saben, por ejemplo, aquí en México, o sea, a quién podrían, en este caso, contactarte. O ya saben, ¿no? Está padre. Sí, claro. Y hasta ahora, ¿cuál ha sido tu mayor satisfacción? Una de tantas. Sí, bueno. Pues, bueno, lo que ya les había contado, ¿no? Lo de descubrir una nueva especie. Pero hace como dos años, me parece, hubo un curso de anémonas ahí en CISAL, en Yucatán. Y fue la primera vez que yo me reunía con personas que trabajaran con el mismo grupo que yo trabajo, con todos los especialistas. Y para mí fue, pues, fascinante, ¿no? Fue como, ay, son de mi grupo. Les gusta lo mismo que a mí. Entonces, fue muy satisfactorio conocer a otras personas que trabajaran con este grupo. Aprendí muchísimo también de ellos. Conocer a otras personas de otros países. Iban gente de Japón. Wow, qué bueno. Sí, en Colombia. Sí, entonces creo que ha sido de las grandes satisfacciones que me ha dado, ¿no? Sí, claro. Estos tipos de cursos o congresos, todos sirven como para ir haciendo contactos con otros colegas. Y saber quiénes más se dedican a lo mismo que tú, ¿no? Sí, sí. Pregunta, Carlos Conejeros, que si tienes una idea de más o menos qué porcentaje de las especies conocemos en México. Pues, en porcentaje, te podría dar un número más o menos. En realidad son muy poquitas. Las anémonas descritas hasta ahora en el mundo son alrededor de 7.500 especies. Y en México tenemos alrededor de 50, 53. Contando el Golfo de México, Caribe y Pacífico. Entonces, yo creo que sí hay muchísimas más especies que aún no han sido descubiertas. Claro. Digo, con estos más de 7.000 registros. Y sobre todo, bueno, yo trabajo como en zona somera, digamos que en intermareal, en la playa rocosa. Pero si contamos también lo de profundidad, que también ya es otro mundo, ¿no? Claro. Sí, porque justamente las anémonas, ahora sí que todos los ambientes, incluso que ya están vendidas o debajo de los hielos, leí que también ahí pueden vivir estas hermosas anémonas, ¿no? Sí, en la Antártida descubrieron una especie que se adhiere al hielo. Y ahí está, sobrevive aún adherida al hielo. Aún no saben bien cómo es que logra soportar esas temperaturas, ¿no? Pero sí, las podemos ver en todo tipo de ambientes a todas profundidades. Mira, qué geniales. ¿Y cómo es posible que aquí en México no haya tantos colegas que se dediquen a estudiarlas, no? Sí, sí, sí. De hecho, pues ya yo creo que somos como, bueno, sin demeritar a algunas personas nada, de lo que yo he conocido, he tenido oportunidad, yo creo que somos como cuatro, tal vez. Cinco, perdón. Todavía, imagínate, cuatro. Cuatro para todo el país, pues sí, todavía. Hay que invitar a más amigos, más colegas que se quieran unir, ya saben. Que te pueden contactar, claro, es una de las especialistas. ¿Quién ha sido tu mayor inspiración, Aurora? Sí, híjole, yo creo que muchas personas me han inspirado a lo largo de mi vida y de mi vida académica. Mis padres y mi pareja han sido de mis grandes inspiraciones. Y académicamente, la maestra que te digo, la maestra Alicia, ha sido como mi madre académica. Me ha inspirado muchísimo, sobre todo, a perseverar. En algún momento yo ya no quería, por todas las complicaciones que habían surgido, y ella siempre me impulsó y me apoyó muchísimo. Y sí, yo creo que han sido de mis mayores inspiraciones. Qué padre. Y qué bueno que seguiste en este mundo de las anemones. Imagínate cuánto tiempo más tardaría descubrir a alguien más de ese aspecto, que tú tuviste la fortuna de hacerlo. Sí, sí, que nos las encontramos. La verdad es que, sí, pues uno nunca sabe si la roca que levanta va a tener algo especial, ¿no? Un tesoro. Así es. ¿Alguna anécdota curiosa o chistosa que nos quieras compartir? ¿Qué te haya pasado cuando, no sé, cuando estás en campo, buscando estas tan bonitas animales? Pues fíjate que hay una un poco, sí, es muy graciosa. Seguramente alguno de mis compañeros que está aquí la recordará. En alguna práctica que fuimos a Baja California, llegamos a una playa ahí un poco desolada, y bueno, nos bajamos, bajamos todo el equipo, y se acercó un perrito a nosotras. Y pues todos, ¡ay, el perro, el perro, ¿no? Ya sabes, un amante de los perros. Y yo recuerdo que como que le hice señas o algo le hice, y el perro de pronto se me vino encima, y literal ya me estaba perreando el perro. Y todos estaban muertos de la risa, y como que al principio fue gracioso, pero ya después de ir a quítenmelo, por favor, que este perro ya está abusando de mi pierna. Y recuerdo que todos se morían de la risa, hasta que el doctor, bueno, mi tutor se bajó muy enojado de la camioneta, espantó al perro y se volvió a subir. Y todos se quedaron callados, y ya cuando subió, otra vez muertos de la risa. Y a partir de eso, todo el camino molestando, que el perro, que el perro. Fue como... No, y te ayudó, pero hay buenos para la burla, ¿no? Para el bullying. Sí. Ay. Y sigo invitando a todos los conectados, que aprovechen este tiempo que tenemos con Aurora, para hacerle preguntas sobre Anemona. ¿Con quién te gustaría colaborar en algún futuro? De estos grandes, pues, investigadores, ¿no? Que trabajan con Anemona. Sí, Olé, pues me gustaría colaborar con algunos de los investigadores que se encuentran, por ejemplo, en la Universidad de Ohio. Hay una doctora que es como la doctora en cuestiones de Anemona. Y también con personas de aquí, ¿no? Con colegas, paisanos de México, claro. Me gustaría mucho hacer un trabajo, un inventario de aquí de las costas mexicanas, del Pacífico, por si alguien se apunta. Y afortunadamente, pues, he tenido la oportunidad ya de colaborar con algunos investigadores de Argentina que también se dedican a trabajar con Anemona. Hemos podido ahí como colaborar, ¿no? En algunos trabajos. Pero sí, claro, me gustaría colaborar con las personas que estén interesadas en este grupo y en sacar algo lindo, pues, claro. Ya saben, amigos. Algo en mente con Anemona, pues, nos acercamos contigo. Ya sabes que yo estoy apuntada a empezar a dejar mi playa. Sí, claro, cuando se pueda, este, pues, vamos allá a tu playa. Sí, juro que te va a gustar. Está muy bonita. Yo creo que te he ido, he visto algunas anemonas y, bueno, creo que es otro grupo, o sea, es fácil, obviamente, que no debemos, igual. De todo. De todo, un poco. Por aquí alguien pregunta. Que si se trabaja con Anemonas en acuacultura. Me parece que sí, bueno, más enfocado como a la acuariofilia, como al cultivo de estas especies como para el ornato. Me parece que sí se trabaja con algunas. No estoy segura de con qué especies, pero pues son como las más conocidas, decirlo así. Los encontramos en acuarios, ¿no? Por ejemplo, estas que tienen como relaciones, ¿no? Con el pez payaso. Sí, vio. Ok. No, gracias. ¿Y cuál es tu especie de anemona favorita? Híjole, no tengo como una en particular, pero, no sé, creo que todas me gustan. Hay valias que me gustan muchísimo. En general, los colores que tienen son increíbles, ¿no? Por eso el nombre, ¿no? De las flores del mar. Sí, sí, pero creo que no tengo favoritas. Creo que todas me gustan mucho. Ok. Tengo algunas, más bien, que me han costado muchísimo y me desespera porque son muy complicadas, pero todas me gustan en general. Ok. Si no fuera con midarios, ¿con qué otro grupo te hubiera gustado trabajar? Ay, buena pregunta. No sé, tal vez con tiburones. No sé, tal vez con equinodermos o con moluscos, podría ser. ¿Qué? Pero invertebrados, definitivamente, mi corazón está con los invertebrados. Sí, invertebrados, Mariano. Sí. Por ahí, Carlos puso que las anemonas se comen, dice que aparecen en España. ¿Qué sabes tú de eso? Sí, se comen en España. No sé exactamente en qué región de España, pero sí sé que se comen. Les llaman ortiguillas de mar y creo que las hacen como empanizadas. Bueno, tienen ahí varias formas de preparar. Yo las he visto empanizadas y fritas. Y, de hecho, las llegué a ver como en conserva. Así como en frascos en conserva. La verdad, nunca he tenido la oportunidad de probarlas. O sea, por la experiencia que tengo trabajando con ellas en el campo y que he percibido como el olorcito que tienen, la verdad no se me han tocado. Y la pinta es de las pinosas. Sí. Pero, bueno, tal vez sería interesante, pues, probarlas. Sí. ¿Quién sabe cómo la dan, no? Porque como tienen estos nematocitos, nidositos, ¿no? La muccaria. Sí, de hecho, realmente son muy pocas las anémonas que nos puedan causar daño con su veneno. En realidad, solo hay como una especie que sí te puede causar cierta como reacción. Y eso sí tú eres muy susceptible. Pero, en realidad, su veneno no es tan fuerte como para causarnos daño como una medusa, que eso sí puede causar un daño importante. De hecho, se me viene a la mente una vez que estábamos en el campo y había muchísimas anémonas, muchísimas. No podíamos ni caminar. Y un amigo que está por aquí, se acordará, que dentro de las que, bueno, habíamos colectado, de pronto yo sentí que llegó y me pegó algo en la cara. ¿Por qué? Y, pero, porque no supe que cuando volteé, era una anémona así gigante que me había pegado en la cara y dije, no, me va a dar como algo, ¿no? Me va a dar como un ticaria o algo así. Pero no, no, no me pasó nada. Entonces, ya está probado que hay. Es muy raro que te causen cierto daño. Ok. Y, ciertamente, ¿qué comen las anémonas? Pues, comen de todo, absolutamente de todo. Comen peces, moluscos, crustáceos, algas. De hecho, ha habido reportes de las que se encuentran en zonas, bueno, expuestas que algunos insectos que andan ahí alrededor también se los han comido. Sí, comen absolutamente de todo. De hecho, se les llama que son como omnívoros, omnívoros, bueno, pero oportunistas. O sea, que comen todo lo que tengan oportunidad, ¿no? De ingir. Miren, qué interesante. Y, justamente, a ellas, pues, se las comen las tortugas, ¿no? Y algunos peces, estrellas de mar. Estrellas de mar, exacto. Son importantes. Sí. Y, fíjate, qué curioso, ¿no? Porque, justamente, lo que decías, donde hay una anémona, por lo regular, hay algún equinodermo cerca o cualquier otra invertebra. Sí, siempre, yo siempre he dicho que son animales amigos o hermanos, porque siempre donde encuentras anémonas hay pepinos de mar, o erizos, o estrellas. Siempre es muy común encontrarlos juntos. Ok, mira, así que podemos ir a mostrar todos juntos. Y ya, cada quien se va para su grupo de preferencia. Y, ¿cómo es que se reproducen las anémonas? He visto que algunas tienen habilidad de clonarse o incluso por fisión, ¿no? Sí, tienen tanto reproducción sexual como asexual, por fisión. También algunas, de hecho, tienen como una incubación externa. O sea, hay incubación interna, pero también pueden incubar sus crías por fuera. De hecho, hay todo un género que tiene este tipo de desarrollo. Vemos a la anémona y por fuera vemos, como en un surco, un montón de anémonitas de sus crías pegadas en la columna. Entonces, sí, podemos ver todo tipo de reproducción. Igual, como clones, algunos se llaman como clones, justo por resultado de esta reproducción asexual, y forman unos tapetes gigantescos de anémonas, ¿no? Que no son colonias como tal, pero son, digamos, como cloncitos, ¿no? Bueno, muchísimas anémonas juntos. ¡Wow! Pregunta Osmar que si algún uso farmacéutico o bioprospección que tengan las anémonas. Sí, de hecho, hay grupos que se dedican como a estudiar toda esta cuestión de la toxicología de nidarios y de anémonas en particular. Me parece que los grupos de trabajo están en Fisal y en Puerto Morelos. Bueno, al menos aquí en nuestro país, en Yucatán. Y sí se dedican como a extraer ciertos biocompuestos para usarlos como propiedades, bueno, que tienen propiedades antitumorales, anticancerígenas. Entonces, sí tienen como una importancia farmacéutica, digamos. ¡Qué interesante! También, una vez, bueno, en una clase de invertebrados, ya hace mucho, cuando estudiaba, también leí que estas anémonas llegan a vivir incluso más de 50 años, ¿no? Que son longevas, ¿no? Sí, son súper longevas. Por lo menos, bueno, excepto que sean depredadas, claro, están, pueden vivir 50 años o me parece que en cautiverio hasta más, como hasta 100 años. Entonces, sí son animales muy longevos. Así que si quieren tener una anémona, ya saben que les va a vivir mucho tiempo con ustedes. Sí, es que justamente estaba viendo que alguien ha hecho una pregunta, pero no la encuentro. Perdóname. Dice Carlos Conejeros que si has tenido la oportunidad de ver ejemplares de profundidad y si la morfología es muy diferente. Una vez tuve la oportunidad por una compañera que tenía material de una campaña oceanográfica y, bueno, me mostró sus ejemplares. Obviamente ya todo, y, bueno, ahí es otra. Desgraciadamente todo estaba en alcohol porque mucho de este material, me imagino, la verdad nunca he tenido la oportunidad de estar en esta campaña, pero mucho material como que lo procesaban todo parejo, ¿no? Digamos, todo va a la misma, digamos, con el mismo preservante o fijador. Y todas eran, sí tenían una morfología algo diferente, un poco, bueno, aparte de que todas estaban completamente blancas, como albina. Me imagino que también por el tiempo, ¿no?, que tenían ya en el alcohol. Sí tenían unas formas muy diferentes a las que, bueno, a las que yo estoy acostumbrada trabajando en zonas más someras. Digamos que tenían las columnas más anchas, pero en general el tamaño era como un poco más pequeño, con tentáculos chiquitos o discos orales como muy aplanados. Entonces, pero bueno, fue como de vista, no he tenido la oportunidad de trabajar ya con ellos. Pero, como tal, sería muy interesante también este otro mundo todo. Sí, pero también, pues, falta mucho, ¿no?, como por estudiar esas grandes profundidades, ¿no? Y justamente, ya que nos platicabas de que estaban, por así decirlo, mal fijadas, ¿cómo es como la manera correcta de fijar a las anécdotas? Lo que hay que hacer es anestesiarlas primero. Siempre hay que anestesiarlas porque se contraen. Entonces, hay que usar, por ejemplo, cloruro de magnesio o cristales de mentol. Se disuelven en agua y eso ya se le agrega a la pecerita donde tengamos nuestras anémonas. Y hay que dejarlas, que es anestesia, y como sabemos, pues las vamos y las picamos. Y cuando ya no tengan ninguna respuesta, es el momento de fijarlas en formol diluido en agua de mar. Esa es la forma correcta. Nosotros, una vez que los fijamos en formol, podemos dejarlos por lo menos tres meses. Y una vez que pasaron estos tres meses, ya podemos pasarlos al alcohol. Porque si nosotros, lo primero que hacemos es ponerlas en alcohol, el alcohol deshidrata. Y nuestros organismos están casi hechos completamente de agua. Lo que va a hacer es contraerlo y se van a hacer duros y no se van a poder trabajar después. Entonces, sí hay que hacerlo de la forma correcta para que se puedan usar posteriormente. Digo, ya que estamos haciendo esta recolecta, pues que sea bien. Sí, porque imagínate, no es todo el trabajo que te cuesta, pues encontrarlas a veces porque están luego escondidas, ¿no? En noquedades o bajo piedras, todas estas rocas. Y como para que al final no las fijemos, ¡ay, no! ¡Qué coraje, no! Sí, y sobre todo algo que es importante es tomarles fotos. Porque una vez que se van al formol, se va mucho del color que tenían cuando estaban vivas. Entonces, hay que tomarles fotos cuando están vivos, ya sea en su lugar, en la playa, donde estemos, o ya en una pecerita, para saber de qué color eran. Porque, pues sí, es algo importante saber la coloración que tenían. Eso también nos ayuda a identificarla. Y eso justo es también, pues digamos, le agrega dificultad a poder identificar material de las colecciones, o que ya lo colectaron hace muchísimos años, pues que ya no tenemos esas características. De ahí la importancia de tener nuestra libretita, ¿no? De campo y anotar de qué color era, cómo se veía, dónde estaba de herida, si había animales alrededor o qué había. Claro, toda la información es importante. Bueno, ya casi estamos llegando al final. Qué rápido pasa el tiempo. ¿Algún consejo que quieras dar a Aurora, a otros biólogos, o a alguien que se interese por trabajar en este grupo de anémonas, unidades? Pues que sean muy pacientes y perseverantes. Si les gusta un grupo, el que sea de plantas, animales, o lo que les guste, que sean pacientes y perseveren, que sean necios con lo que quieren, para que, pues, lo puedan lograr. Es difícil, pero si uno persevera, pues, pues, sí se puede. Y ser pacientes, al menos si trabajan con anémonas, pues, ya sabrán que es algo difícil. Entonces, hay que tener mucha experiencia, hacer yoga casi, casi, cuando no salen las cosas y ya continuar. Ok, y también, pues, si alguien está interesado en adentrarse en este maravilloso grupo de las anémonas, pues, que, pues, se acerca a ti, que te contacten, ¿no?, para que haya colaboración. Sí, claro, claro, eso estaría muy bien. Ok, amigos, aún tenemos un par de minutos. No sé si le quieran hacer unas últimas preguntas a Aurora. Pues, ha sido un placer, Aurora, tenerte esta tarde con nosotros. Que nos hayas platicado un poco de todos los proyectos que has realizado y, pues, los que vienen, ¿no? Que estoy segura que vas a encontrar nuevas especies, o al menos nuevos registros para México. Sí, esperamos que sí. Y, al contrario, muchas gracias, Gio, por la invitación a este espacio. Muchas gracias, igual, a las personas que se conectaron. Y, pues, sí, estamos en contacto. Si alguien se interesa en lo que sea y en lo que pueda apoyar, pues, con mucho gusto. Ok, por ahí te están mandando saludos. Gracias. Bueno, pues, ya lo dijo Aurora. Muchas gracias a todos los que se conectaron esta tarde con nosotras. Y, pues, como ya saben, los espero el próximo martes con una nueva invitada. Muchas gracias, Aurora. Y, pues, éxito en todo lo que venga. Y, pues, está pendiente nuestra salida a Veracruz. Y, ya saben, eres bienvenida cuando buscas. Sí, muchísimas gracias, Gio. Y, claro que si lo tomara en cuenta ahora que se pueda, sí, estaría muy padre. Por ahí dice Carlos Conejeros, felicidades por tu nueva especie. ¿Qué nos puedes contar? ¿Cómo se llama? Ah, se llama Antopleura Mariae. Mariae es como en honor, bueno, a la memoria de mi mamá. Ok. Qué padre, qué bonito, dedicarle a esa especie. Sí, sí. Ok. Bueno, pues, muchas gracias de nuevo. Y, pues, seguimos en contacto. Y gracias a todos los que se conectaron. Saludos, un abrazo. Gracias a ti, Gio. Bye. 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 Gracias.